Rechazamos profundamente los actos del expulsado Javier Duarte. Hemos dicho con toda puntualidad que los corruptos deben de terminar en la cárcel y en este caso la corrupción de Javier Duarte alcanzó a López Obrador. Demandamos una investigación precisa sobre esos hechos y que no queden esos actos de corrupción sin castigo ejemplar.